Música 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 Voy a mostrarles acá un caso que tengo con esta tablet P50 y 100 es una Samsung Galaxy Es una tablet ya pues con circuitos más complejos Pero tiene un problema que no enciende Y la batería está cargada, el voltaje de carga también llega Pero esto es lo que pasa cuando unos circuitos están a tierra Tiene una serie de condensadores que están teniendo corto a tierra Y solo pueden tener continuidad por un lado Este tiene continuidad a ambos lados a tierra Solo debería tener continuidad a un solo lado pero tienen ambos lados Van 2 Van 3 Van 4 Van 5 Van 6 Van 7 Van 8 Van 8 Van 8 Y por acá creo que también hay otros Van 9 9, 10, 11, 12, hay 12 condensadores a tierra y entonces esta tablet nunca va a encender con todos esos condensadores en corto, pero el área, este es el de administrador de voltaje, ya hemos aprendido, mire lo que hemos aprendido hasta el momento, cuando un circuito tiene tantas boinas, en este caso no es como en las que miramos las tales, sino que son unas boinas más costosas que son estas, todas las boinas siempre van a tener continuidad de lado a lado, pero nunca tierra, ahí ven que ninguna tiene continuidad tierra y estas son las salidas de voltaje que tiene, entonces aquí analizamos que pueden haber dos circuitos fallando, uno el IC de power, yo voy a alimentar la ovar con voltaje y voy a ver que circuito se calienta, si tengo una fuente de poder, entonces lo puedo hacer colocando aquí las puntas de la fuente de poder y medir el consumo y medir que circuito se calienta, yo ya lo hice y se calientan estos circuitos de acá, son los que más se calientan, entonces muy probablemente hay dos circuitos que pueden estar en corto, pero si este fuera el que tuviera que ponerse más caliente, elevar la temperatura más, pero los circuitos que están calentándose más son estos circuitos que están acá y sería reanalizar los condensadores cerca de ellos y lo desconectando e ir probando y en caso tal determinaríamos que fuera algún componente de estos que está en corto, así nos sirve conocer muchas cosas de cómo funcionan las tablets y qué hacer en caso tal de que tenga una falla, ya hemos visto muchos vídeos en mi canal de teléfonos muy costosos como iPhone y eso que simplemente quitando un condensador se pueden salvar y podemos cobrar un buen dinero, entonces una tablet de estas que tiene este corto y se calienta más esta área, revisaría primero estos condensadores, los retiraría uno por uno y mido en las partes de abajo, por ejemplo este que está en corto, yo retiro este condensador mido en los dos puntos, si sigue en corto vuelvo y lo coloco porque no era ese, quito el otro y voy midiendo así toca uno por uno hasta que de cual con cual, bueno acá tenemos entonces la tablet que tenía de ocho a nueve circuitos en corto, esto es una P5100 una Samsung TAT, Galaxy Samsung TAT, es una tablet, aquí vemos que en el IC de Power había como siete condensadores en corto pero ninguna de las salidas, las salidas son las boinas, las que salen voltaje, ninguna de ellas tenía corto a tierra, queriendo decir que muy probablemente no era el IC de Power pero cuando analizamos acá estos circuitos cercanos encontramos que también estaba este condensador a tierra y otros condensadores y del primero que sospeché porque tenía una apariencia rara ya que estos circuitos, estos dos eran los que más se calentaban, esos IC que hay ahí, esos circuitos integrados y procedí a resoldar este circuito con la sorpresa de que de una dimos con el corto ya que ahora que pruebo los circuitos solo tiene continuada tierra, la parte que debe ir a tierra porque es un condensador polarizado pero las otras no tienen corto, y ahora vamos a probar si lo armamos y deja de tener el comportamiento que tenía, y ahora vamos a ver si enciende, y ahí la vemos, encendiendo de nuevo, después que no funciona y estaba totalmente muerta, esto es lo que podemos aprender con nuestro curso para tablets y dispositivos móviles.